y luego hay que tomar otro equipo aquí y al menos ¡Mierda! ¡No recargue! ¡Qué imbécil, men! ¿Es uno de ellos, sí? ¿Es uno de los otros? Estás en el gulag ahora. Llegué para ganar reemplazamiento. El lucho ha comenzado. Viene aquí y regresa a la línea de frente. El lucho, tu lucho está terminado. Calvamos, me ambraratos de los demás. ¡Susos tímenes están encerrados! ¡Son re Viel al base! ¡Actualdad, broma! ¿Cuál fue el tigre? ¿Listo mío, ¿se fue? Ok, lo de esta punta acá ¡Vamos a un enemigo jugador! ¡Armón! ¡Venga! 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 ¡Venga aquí! ¡Venga! 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 ¡Contact! ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido. ¿Dónde está el carrito? Ya está muy lejos ese carrito. ¡Coño! No puede llegar acá. ¡Ah! 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 No me va a dar tiempo de vivirlo a ustedes. ¡Ya! ¡Ale! Espero que sí. Inmediato. 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 Arranca para adelante. Inmediato está ahí. ¡Pues nunca arrastran ahí! ¿Puedo parar aquí mientras tanto? Sí, arriba. ¡No! Me espetó el aquí. Mit Calibre aquí. LMG. ¿Qué pasó con Melvin? ¡Melvin! Lo vio a ti. Anda jugando. ¿Qué dijo él? ¡No! ¿Para qué me reviviste, loco? Diablo, Melvin. Era gratis. Era gratis. ¡Oh! ¡Era gratis! ¿Pues dónde tú estás metido, Melvin? No, diablo. No, en la cocina. ¿A dónde voy a votar? No sé por qué estoy. ¡Una el carajo, Guatá! ¡Maldita la vaina! Yo estoy viendo de la cocina de ella, que me estoy quemando. ¿Y qué es eso? ¡Oh, mierda! No, es que le estoy atendiendo la bichuela, Brenda. Esperate, esperate, esperate. Ese fue yo que ya baila en el supply run. Eh... Ven, para que nos vamos en este vehículo, ven. Vámonos, Adri. Yo tengo un trofeo. Joder, con esto, la verdad. Ese es banco, te voy a recogerlo. ¿Cómo es el driver? Vamos. Espera, que es que este haya fuera. Es que este haya fuera. Vamos. Vamos. ¿Es el driver? ¡Gracias! el animal fuck you bitch no te apete, no te apete matan el bounty matan el tío matan el tío matan el tío carrito matan el tío vamos a cogerlo fuck matan el tío ma 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 dame ese dinero ven dame ese dinero que tu tienes dame mi peso eso tiramelo ahí tirame el dinero vamo cayendo uno arriba cayó uno arriba cuidado eh oi cojo un king esta muerto el tigre bajó no sigue arriba todavía pero yo para arriba como un hombre no corre en que que esta la banderita caja fuerte mierda buen loco el que haría como coger su vaina su torio loco seguimos 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 tenemos que llegar aquí hay una que delante de mi chupete otros son ámbulos ahora este hola si quedan quedan dos paquets aquí tomate el cerro una vez tomate el cerro tomate el cerro una vez tomate el carrito más cerca ya los va al hospital vamos para allá nos quedemos atrás tenemos lo que necesitas que delante de un tan peligroso que delante de un tan peligroso no tengo que tener una bella en mis manos venga loco me atacas me quieren poner loco aquí me quieren poner loco aquí mmm arriba lo veo aquí está arriba aquí está peligroso aquí voy a ponerlo aquí la derecha loco el duper es el lío no es si vamos para acá arriba miramos para ese que está allá diablos mano que está lejos loco me lo voy a pedir lo voy a comprar lo voy a comprar repito ahí espérame va a comprarme un lorao ¿tu puedes esperar que yo lo mismo te reviva? que hay gente de loco arriba disparando como un desgraciado me está disparando el carrito ese vamos para allá vamos para el otro Tienes que llegar a los Áfricos, tú estás primero más cerca que yo Enemí UAV, en adelante Y tú te ven en UAV Está comprando Losing ground Spot on aid station Se fue, se fue, ese for ya No vas a tener que ir a ese entonces Sigue, 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 donde pare They are inside the circle Get ready for incoming Cómprate, oye, oye, tú te vas a comprar Cómprate el lorado, cómprate el lorado Cómprate el lorado Hay gente arriba, hay gente arriba Hay gente arriba, hay gente arriba Hay gente arriba, hay gente arriba Cúbrete, dentro de la casita, Áfric Hay gente arriba de Daniel Y me escucharon Pero está bien, está bien, tranquilo Y uno solo, aparentemente, está aquí conmigo Me escuchó Está aquí conmigo, está aquí conmigo Rompelo, rompelo Tíralo, rau Tiro Tíralo Cómprate el lorado, ¿qué compraste? Ajá Yo ya me compro el oribris, voy para allá oribris A romperle el colibris Compras una, una, una caja de bala Tú no tienes culiolabra, Melvin No, no te, no lo he usado eso Porque es que me coge la, la, la mierda esa Melvin, tú tienes Véjate que arriba Mentira, mentira, mentira Lo estoy viendo, estoy viendo Arriba, arriba Márcamelo, márcamelo 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 Muerto Aquí vale, de todo Plaqueta, aquí es plaqueta Ven, ven, ven Dice, ¿de dónde? Yo agachado ahí Ahí, coño, amalíble Ahora sí no necesito bala ya, estoy bien Esto es, cómprense el revive Compran lo que ustedes quieran Hay otro revive aquí arriba Aquí, aquí, aquí Tira amigo, tira amigo Tira amigo, cuidado Ya le debieron comprar Voy a hacer un revive ahí, ahí así Hay una máscara aquí Yo te lo iba a tirar a los cuartos Oh, ok, dame la máscara Está ahí la máscara Ven, 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 vaya, compre, 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 si pueden No le tiras que estamos atrás No le tiras que estamos atrás No le hice 买 aK' 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 k' aK' 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 be és l'願い Bien hecho, bien hecho. Ven aquí, ven aquí. Estoy moviendo. Gas está moviendo. Lo quité el chaleco, lo quité el chaleco. El soldado enemigo está llegando. Daniel, pelea. Para allá. A la derecha tenemos más. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Vamos a mover. La creta, loco, bro. ¿Qué cogió eso? Oh, murieron. Están bajando, ya bajando. Quien trajo por aquí, quien trajo por aquí, quien trajo por aquí. Quien trajo por aquí, quien trajo por aquí. Oh, chalo, cajo. No comp... estoy abajo estoy abajo loco mírame quién es el verde me están buscando mano oh shit tan cerca de ti aguanta 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 vamos a mantenernos juntos porque si te tiras le damos más o tres un chino de bala que el hombre está tirando a mí oh sí por la venta 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 vamos a bajar vamos a bajar tengo gas en la venta diga algo de la venta tienes todas las izquierdas la venta la venta la venta vamos a bajar vamos a bajar son ocho gente ni pelea loco no quedan siete ah eso mismo tres equipos ahí todavía 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 me falta aquí estoy bien quedan seis tigres dos equipos tres y tres quedan ahora están full equipos de ellos que tengo que tirar ahora en breve tu tigre tres arriba y tres abajo tres arriba y tres abajo chiquita 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 ese está muerto ese que estaba ahí sí cuánto me lleve diez muchajos duro papi muchajos duro está bien ¡Fuera!